Música Mira que del cielo las nubes están tronando otra vez Torte claro, azul oscuro, guasero seguro Ay, dile mi abuelita que recoja la ropa del tendedero Aunque llueva no pare la rumba rumbero El agua que va a caer No te mojes Quédate en la rumba con tromboranga Eso Epa Música Agua que va a caer Canta, Joaquín Agua que va a caer Junte el poncho ahí Agua que va a caer Una patria que está cayendo un palo de agua A tchus Música 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 Música